Y este último delito sería... Ah, les presento el log de instructivo de los Rony Quimera contra los Horus Naturia, estamos acá. Viste, el Horus Naturia también está dentro de todo bueno. No sé si lo viste esa combinación. La jugué en el solo oponente. Acá de nuevo, a ver, me traigo de nuevo el Quimera Rey de las Bestias. Acá le cambia el nombre, ¿no? La Bestia Voladora. Bueno, acá me traje la negación de monstruos, que siempre está buena tenerla. Robamos dos cartas más. Está el Berfomet para hacer el log. Veis, acá me traje el log destructivo, ese era el Rey Tigre y Wangu. Todos los monstruos que son de 1400 o menos son destruidos, que se han invocado de manera normal o especial. Bien, está bueno, con uno podemos revivir al otro, ¿ves? Este vuelve de nuevo por el efecto acá del Berfomet. Y este me dice que me trae el log. Acá tenemos a Waran Quimera, como que esta me iba a joder. Hice el efecto de Waran Quimera para destruir el sarcófago, más que nada. Porque si no puede traerme a los Horus, que los dosis son todos fuertes. No, no le afecta acá el log del Rey del Tigre. El Wangu no le hacía nada. Ahí me jugó bien, mirá. Porque me puso la carta magia y la trampa que es buscadora. Como se la destruí. Ese se iba a destruir, pero bueno, pude traer acá el coso. Y este se va a destruir porque tiene 1400. Igualmente le paramos el efecto, porque el efecto se activaba igual. Así que lo paramos. Y ahí ya se rendió. Y si lo llega a atacar al Tigre Wangu, con su monstruo que era más fuerte que el mío. Yo tenía mi carta runica, pero es invencible. Así que también lo puede salvar al Tigre. Así que si te gustó, dejen el like. Suscríbanse y nos vemos la próxima, gente. Gracias por pasarse, gracias Bylet por pasar. Nos vemos la próxima.